¿Qué será la cuenta Mujer Banorte? Yo te lo voy a contar. La cuenta Mujer Banorte es una cuenta que lo tiene todo como tú. Abre tu cuenta Mujer Banorte sin comisiones por tres meses o de por vida si tienes tu nómina. Ahorra con Banorte Móvil, paga tus gastos todos los días o tus metas a largo plazo. Tienes asistencia en el hogar, asistencia médica y jurídica. También boletos 2x1 en Cinépolis. Solícitala en tu sucursal más cercana. Banorte, el Banco Fuerte de México. Fue el momento más duro para mí. Yo llego del hospital a decirles que mamá ya se fue. He tenido, hacía bote pronto, dos momentos en donde he estado a punto de, por burro, siendo muy chavito, morir ahogado. Literalmente morir ahogado. Papá me muere temas de corazón. Fue muy joven, a los 40 años de edad. ¿Viste noviero? Pues no había mucho tiempo para las novias. O sea, es que sí, sí, trabajabas como un loco. Por evidentes razones. Claro. Conectar los puntos que tienen que ver con que el señor que estaba en esa caja era mi papá. Y la única herencia material que yo recibo de él es un aparato de radio que estaba en el buró de su recámara. Entonces me dijo, ya, llévatela de vacaciones a la playa. Está muy estresada. ¿Eh? Qué poca madre, ¿no? Porque mandas a hacer estudios. En ese momento a revisar todo. Y me dijo, ya tienes a la persona que va a hacer la llamada. O sea, puta, ¿de qué llamada me estás hablando? A la funeraria. Bienvenidos una vez más a Isabel Oscurayn Abre la Caja D. Gracias de verdad, desde el fondo del corazón, por suscribirse, por compartir, por darle like. Leo todos sus comentarios. Trato de leer todo lo que puedo y tomo nota, por supuesto. Me siento muy contenta. Muy, muy contenta. Esta persona que tengo hoy conmigo, que es un gran amigo, desde que nos conocimos hicimos un clic increíble. Es de los mejores comunicadores, gente de radio. Lleva 30 años de experiencia dedicándose a esto que lo hace estupendamente. Él empezó con esto de la radio inteligente. Hace cosas increíbles. Tiene un público de lo más fiel, de lo más encantador. Pero aparte es un ser humano extraordinario. Un gran amigo al cual quiero, admiro y respeto. Estoy feliz de que esté hoy aquí, mi queridísimo Mariano Osorio. Isa, querida. Gracias, muchas gracias. Aquí aplica, gracias chicos. Aquí aplica perfectamente. O sea, nunca mejor ha aplicado el soy espejo y me reflejo. O sea, te prometo que la gente que te ha seguido y te hemos seguido por tantos años van a coincidir conmigo. Pero hablas de ti y uno no puede dar lo que no tiene en el corazón. Y eso eres tú. Eres una mujer generosa. Eres un extraordinario ser humano. Eres una profesional increíble. Además de una voz privilegiada que tenemos que seguir presumiendo. Y una mujer imparable, incansable. O sea, es difícil entender que alguien que está llegando de una gira y que tiene que ver con todo este tema de aeropuertos, aviones, hoteles. Es agotador. Hoy más que nunca es agotador volar. Sí, sí, sí. Entre los retrasos y las cancelaciones. Y tienes que estar tres horas antes. Uf. Todo eso. Esta mujer está aquí abriendo la puerta de la casa, de su familia, a todos ustedes y a mí de paso. Gracias, Isa. Ay, mi amor. Sabes que te quiero con el alma. O sea, tengo muchos amigos, sí, en el medio. Tengo muchos amigos en el medio del radio. Pero pocos son mis grandes amigos. Y soy muy feliz de considerarte mi gran amigo. Siempre estamos cerca. Siempre nos tenemos. Siempre estamos pendientes los unos de los otros. Y me encanta, me encanta poder estar cerquita de ti siempre. Y hay razones. Gracias, yo también. Hay razones, hay razones. O sea, el vínculo afectivo es real. Vivimos a cinco minutos. Literal. De distancia. Cuando decimos cinco minutos es cinco minutos. Sí, con reloj en mano. Nuestros hijos... Fueron al mismo colegio. La misma escuela. En el tema de la música nos hemos encontrado y de la radio en diferentes momentos. Así es. Con Pandora, ya se va Pandora, ya regresó Pandora, pero ya volvió a irse, pero ya regresó. Pero entonces Maite, logoterapeuta, y entonces estuvo viniendo conmigo al programa. Y luego ya regresó Pandora, pero ahora con Flans, pero luego sin Flans. Entonces, son muchos años de caminar juntos y de compartir momentos también en familia muy especiales. Muchas gracias. Ay, no, mi amor, a ti. Bueno, a ver, vamos a contarle a la gente quién es Mariano Osorio. Mariano Osorio, cuéntales dónde naciste, tu familia. Tienes una familia increíble. Gracias, sí. Yo nací en el estado de Veracruz, en Tuxpan, Veracruz. Si tuviera que comenzar la historia muy brevemente, te diría que la historia comienza con un niño de cinco años de edad junto a una caja, viendo de manera, la verdad es que muy desconcertada, la reacción de muchas personas que están allí, con un gesto triste, adusto, algunas personas llorando, mi mamá sentada en una banqueta, ese niño soy yo y al paso del tiempo, pues empiezo a conectar los puntos que tienen que ver con que el señor que estaba en esa caja era mi papá y la única herencia material que yo recibo de él es un aparato de radio que estaba en el buró de su recámara y en donde yo recuerdo que había narraciones de partidos de fútbol, programas de noticias, los comerciales de manera muy particular a mí me llamaban mucho la atención porque eran producciones más chiquitas y creo que probablemente muy creativas, las canciones y así es como escucho desde el corazón y tengo ese primer contacto con la radio de la cual me enamoro. Pero probablemente, diría un psiquiatra o algún terapeuta, claro, hay un duelo no resuelto y el vínculo afectivo emocional y es probable, lo agradezco en el fondo, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿De qué muere tu papá? Papá muere en temas de corazón, muere muy joven, a los 40 años de edad y mi mamá en viuda a los 28. ¡Qué barbaridad! ¿Con cuántos hijos? En ese momento mi hermana y yo, después mi mamá se vuelve a casar y vuelve a enviudar, muchas gracias y entonces ya llega mi tercer hermano. Pero nunca me rías, muchas gracias. Pues oye, yo hubo un tercero, pero ahorita no toquemos el tema. No señor. Pero porque ya no hubo hijos. Así es que bueno, estos tres hijos que somos al final, porque también cuando viene ese segundo evento del que te mencioné, éramos muy pequeños. Sí, claro. Y empieza a caminar todo. Yo descubro muy chiquito que quiero dedicarme a la radio y a los 16 años piso una estación de radio por primera vez. Pero te me estás adelantando muchísimo. Y tantán, me morí muy viejo. Gracias. Y me morí muy viejo. Espera, entonces, naces en Veracruz. Me voy a Hidalgo. Te vas a Hidalgo, pero entonces, enviudo a tu mamá, ¿su familia dónde estaba? En Veracruz. ¿Y por qué se va? ¿Y ahí se quedan? ¿Ahí creces cerca de tus abuelos? ¿Cómo es esta viudez de tu mamá que tiene que sacar a dos chavitos adelante? No, es muy buena la pregunta. El apunte es muy bueno. Bueno, cuando eso sucede, pues mi mamá tiene que sacar adelante a sus hijos y entonces buscarse un trabajo. Y un hermano suyo, que estaba en Tula Hidalgo, la invita a trabajar a la refinería de Tula Hidalgo. Y entonces nos mudamos siendo yo muy chiquito. Y ahí empezamos la vida. Lo cual significa, para bien, que empezamos a, digamos, a recorrer nuestro propio camino ya sin papá. Para mal, pues porque papá muere y mamá se va a trabajar. Entonces, mi hermana y yo nos quedamos al cuidado de una señora que nos ayudaba, Doña Mari, ¿no? Correcto. Pero, ¿recuerdas, tienes recuerdos con tu papá? Muy pocos. Uno de ellos es el del radio. Otro de ellos es el de él cantándome el rey y diciéndome que era yo el rey de los comerciales. Porque te digo que yo me acercaba y en la radio oía los comerciales y era como que me gustaba más eso o veía una transmisión de alguna cosa en la tele. Y todos los programas me parecían como aburridos, salvo los comerciales. Y entonces él me cantaba el rey porque él decía que yo era el rey de los comerciales por esto que te acabo de contar. ¿Y eras el que estabas oyendo el radio y a ustedes el comercial y cantabas el comercial y hablabas el comercial y te los aprendías? No, yo era bastante retraído. O sea, casi tímido. Incluso durante una buena parte de mi adolescencia soy un chavo más bien reservado. No tímido al extremo, pero sí más reservado. Echaba mucho relajo con mis amigos, jugaba, me la pasaba muy bien. Pero no era el cascabel del recreo, ni mucho menos. Y escuchaba. Sabes que siempre he sido más bien analítico. Y yo creo que eso es lo que pasaba. Escuchaba las voces y me preguntaba si era el mismo o había dos. O cómo era ese lugar en donde estaban, si era un lugar chiquito. Yo no conocía una cabina, no tenía idea. ¿Te acuerdas cómo te imaginabas que era la radio? Sí, claro. ¿Cómo te lo imaginabas? Me la imaginaba con estudios muy grandes. Que de hecho, después compruebo que llegó a haber estudios como el de la XCB o la XCW, que eran estudios que tenían auditorios enormes. Pero yo me imaginaba siempre muy grande. Lo que no me imaginaba era que se podía hacer también desde un lugar perfectamente controlado técnicamente, en términos de acústica, en términos de todo, muy pequeños. Y cuando descubro eso, a los 16, que empiezo en una primera radio, entiendo algo que a la fecha me sigue haciendo resonancia. Lo que importa es el valor del contenido. Al final del día, la gente que está allá afuera, le da un poco lo mismo si el lugar es grande, si es chico, si es acogedor, si hace frío, si hace calor. Lo que importa es el contenido y la conexión que tú puedes lograr con esa audiencia, como te pasa a ti cuando estás en un escenario. Hay públicos con los que uno conecta más y hay públicos que a lo mejor son un poquito más fríos. No sé, depende de varias cosas. Pero cuando conoces a tu audiencia... Pero te voy a decir una cosa. La radio nos ayuda a imaginar. La radio nos ayuda a crear. La radio nos ayuda a desarrollar el pensar cómo será. Yo me imagino que la gente, y le debe pasar mucho a la gente, que cuando te ven en vivo dicen, tú eres mariano, eres más alto o eres más flaco. Porque ya se hacen una idea de ti. Y creo que la fascinación del radio, de nuestra época, que la radio era una cosa muy importante. Digo, no estoy hablando de cuando el tío Pedro Vargas hacía radio, que no había televisión. Entonces la gente sí se iba a conocer a los lugares donde se iban a presentar los artistas. Pero en nuestra época, que la radio tenía su importancia y que siempre en nuestras casas había un radio prendido. Sí. Siempre. Y esa imaginación, ¿hasta dónde te llevaba cuando eras niño? Bueno, me llevó, si lo tengo que ver en retrospectiva, te diría al grado de estar hoy, el día de hoy, produciendo cosas en audio con salas THX, diseño cinematográfico de audio, diseño de audio de cine, que yo me imaginaba cuando era chico. O sea, hoy ya no necesitas hacer los efectos físicos, ni hacer los pasos, ni tocar la puerta, ni poner un plastiquito para que suene como es el fuego, ¿no? Hoy tenemos tantos recursos que la verdad es que tenemos que aprovecharlos. Y entonces imaginé todos los viajes que te puedas imaginar, las aventuras, las historias. Por eso yo termino. Hace 29 años, no termino, más bien, empiezo a narrar libros. Es el único espacio de la radio conocido al día de hoy. Que me fascina, ¿eh? Lo haces muy bien, por cierto. Gracias. Narrando los libros hacia el público, con todo tipo de temáticas. Me imagino que la radio me permite tener unas alas que nunca nadie me va a poder cortar. Me permito sentirme acompañado, a pesar de la ausencia de ese papá que en algunos momentos más que otros sentí la necesidad de tener cerca. Me permito sentir que todo lo que yo imaginé que podía ser posible, podía conseguirse a través de la radio. Y ese sueño lo conseguí. Yo tengo una vida grande. A pesar de todos los momentos complicados por los que he pasado, como todo el mundo lo ha pasado. Pero tengo una vida grande gracias a dos cosas. A la radio y a la lectura. Esos dos elementos son lo que me dieron todo. Y lo que me siguen dando todo. ¿Esa radio que ha tenido tu papá en su buro, lo tienes todavía? Sí, claro. Y me acompaña. Me acompaña en las conferencias que he oído hoy. ¡No! Cuando yo cuento parte de esa historia, esa radio está ahí presente. Le digo, y esta es la radio. Perdonen que no les traiga el ataúd. Pero en el avión no me lo dejaban subir. Oye, claro. ¿Por qué es esto, papá? Claro, sí. Ese es tu papá. Está ahí. ¿Ha sentido a tu papá? Sí, muchas veces. A la fecha. Yo no sé si es este ejercicio de imaginación. Porque si con algo cuento es con imaginación. No sé si en este ejercicio trato de tenerlo presente todos los días y entonces me hace bien sentirlo muy cerca. Pero yo quiero pensar que sí está conmigo siempre. Ha estado muchas veces. Creo que me ha salvado la vida más de una ocasión. ¿Por ejemplo? Recuerdo, he tenido, hacía bote pronto, dos momentos en donde he estado a punto de, por burro, siendo muy chavito, morir ahogado. Literalmente morir ahogado. Una vez en un río, otra vez en otro lugar que me fui de pinta de la secundaria. Yo ni sabía nadar y entonces me metí. Y ese momento en donde como en las películas sientes que se está yendo todo, o sea, el último mililitro de oxígeno que existe y algo pasa y alguien te toma y literalmente te saca. En ese momento yo lo veía. No era él que venía de más allá tomando, pero ese flashback de él presente en mi vida pasa en ese momento. Isa, sí. Fíjate que esto no lo había contado antes. Es que es muy impresionante cómo se vive. En decisiones importantes platico mucho con él, hoy platico mucho con Tete también. Mucho, mucho, mucho. Y sí, no tengo ninguna duda de dos cosas. Uno, de que los milagros existen. Y dos, de que cuando trascendemos, independientemente del color o el sabor, el olor que le queramos poner a nuestras creencias, nos transformamos en una energía distinta. Y estos afectos son capaces de mantener algún tipo de vínculo. Al día de hoy lo sigo pensando y lo sigo sintiendo. Yo estoy completamente segura de eso. Ya vamos a llegar ahí. Pero, ¿tu imagen paterna entonces es este segundo marido de tu mamá? ¿O no? No necesariamente. Sí, la relación no es muy larga. Sí es muy buena. Sí es muy saludable. Si algo yo le agradezco al día de hoy a mi mamá es que ella fue muy clara. Ni siquiera me voy a detener a cuestionar si era como se tenía que hacer. Desde donde yo lo vivo, lo agradezco mucho. Y ella dijo, la educación de mis hijos está a mi cargo. Correcto. El tema de la relación de familia y el funcionamiento de esta nueva familia es una cosa. La educación de los niños va a estar a mi cargo. Y así fue. Y creo que fue para bien. Insisto, no sé si eso es lo que tendría que decir el método. Pero a ti te funcionó. Pero a mí me funcionó muy bien. Y lo agradezco mucho. Oye, pero entonces al tener este tercer hermano que ya se involucraba en su educación, su papá, ¿cómo era esa dinámica? Bueno, no afecta... A ver, hay dos temas importantes. Cuando él muere, mi hermano está muy chiquito también. Ah, caray. O sea, muy chiquito. Ah, entonces no hubo eso que estoy planteando. Pues de entrada no sale. Y dos, la distancia entre él y yo es como de 10 años más o menos. Hoy es mi mejor amigo, pero había una brecha de 10 años que... De él siendo bebé y yo en los 11, 12, es que... Y al poco tiempo yo me vengo a Ciudad de México a... A seguir trabajando. A seguir trabajando. Yo me independizo a los 17. Ok, entonces vamos a tu vida profesional. Te vas a los 16, empiezas a trabajar en este radio. Allí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo entras a trabajar en ese radio? Te voy a platiquear cómo fue. Yo traía esta historia del radio desde muy niño. Me empecé a hacer cada vez preguntas más elaboradas sobre el radio. Primero, desde la ingenuidad de... Qué raro. Que si yo vivo aquí y la Ciudad de México está hasta allá, hay un señor que dice, son las 2.14. Y aquí también son las 2.14. Claro. Así de bobo. Yo, con el paso del tiempo, empiezo a hacer un poquito más elaboradas estas preguntas. Y decido que quiero formar parte de ese mundo. O sea, no entendía bien cómo funcionaba, pero yo digo, yo tengo que estar ahí. Todas las voces que había a mi alrededor eran, no lo hagas, te vas a morir de hambre, esa carrera no tiene futuro, está saturada, no hay manera de que puedas sobrevivir en ese medio. Y yo digo, yo quiero hacer esto. O sea, sí me gusta. Sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Y un día, tocan a la puerta de la que era mi casa. Yo abro... Allá en Tuxla. En Tula. Perdón, en Tula. Sí. Abro la puerta y aparece un muchacho, Silvino, que existe hoy en mi mundo de amigos. Y me dice, tú eres Mariano. Sí. Y estaba en la prepa. ¿Tú eres el que quiere trabajar en la radio? Le dije, sí. Pero yo no tenía ni idea de quién era él ni por qué. ¿Por qué se había enterado? O sea, habrá trabajado en el INEGI el señor, ¿no? Pero no. Y entonces le dije, sí. Fíjate que van a abrir una estación de radio aquí en Tula, por parte del gobierno del estado. Me dieron un programa. Yo estoy estudiando la carrera de comunicación en México y tendré un programa los fines de semana y necesito un asistente. No hay paga. ¿Te interesa? Desde luego que le dije que sí. Y entonces todos los fines de semana empecé primero con ese programa, haciendo cosas muy puntuales, asistiendo, ayudando, yendo, trayendo, haciendo la entrada. No, de hecho, en ese momento yo pensaba que yo no iba a hacer eso. Ok. Todavía no estaba muy claro en mí. No tenía la claridad ni el valor de decir, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. No lo veía para mí. Y después, bueno, se fue dando, mucho empujado por él y por Adela, que era la otra compañera del programa. Y ya grábate esto, y haz esto, y hazte una entrevista, y ve, y entonces me empecé a soltar, me empecé a soltar, a soltar. Y terminé haciendo muchas más cosas, muchas más cosas en la estación, los fines de semana. Un año después yo ya estaba acá en Ciudad de México, ya estaba estudiando la carrera, me estaba especializando en radio particularmente. Después tomé otro tipo de cursos, periodismo radiofónico, doblaje, locución comercial, etcétera, etcétera. Y entonces hacía las dos cosas al mismo tiempo. Mientras hacía radio en Hidalgo, los fines de semana, que llegó un punto en donde todo el fin de semana era radio y yo corría. O sea, no tuviste vida. Vida, digamos, vida social, de fiestas, de esto. Muy limitado. Sí, tenías 16 años y ya estabas dedicándote a esto el fin de semana. 1986. Y adivina quién presentábamos en la radio. Este... Ok. Y hoy estoy aquí. Ven por qué les digo que todo me lo ha dado. En la vida es así, es una belleza. Es increíblemente hermoso. Y empiezo a picar piedra acá en México porque obviamente necesitaba ampliar el rango de trabajo, de ingresos, de todo. Claro, claro. Cuando te vi... Espérame. Primero, ¿recuerdas esa sensación de la primera vez que entraste a un estudio de radio? Allá. ¿Qué dijiste? Ah, sí, 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 es como yo me lo imaginaba. O no, no es como yo me lo imaginaba. ¿La recuerdas? Sí, por supuesto. Y fue mejor de lo que me lo imaginaba porque era chiquita, pero era nueva. Ok. Ah, claro, pues lo estaban estrenando. O sea, a ver, chiquita comparado con el edificio en el que ahora estoy y tal, ya sabes, pero era una radiodifusora, o sea, nuevecita, nuevecita, nuevecita. Entonces era muy lindo. Y, bueno, la música se tocaba con LPs, tenías ahí que ponerle la agujita al disco para que sonara una canción y otra, y las cartucheras, y entonces empecé a... Los comerciales en cartucho así, ¿verdad? Sí, sí, unos cartuchos así cuadrados, gorditos. Y todo lo empecé a hacer ahí, ahí empecé. Qué maravilla. Bueno, entonces, ¿te vienes a Ciudad de México solo? Sí, claro, sí, sí. Tu madre se queda con tus hermanos y tú dices, ma, me voy a Ciudad de México a estudiar. Pese a lo que todo mundo cree, piensa y opina y siente sobre mí, mi vida y mi futuro, voy a hacer esto porque esto es lo que yo necesito hacer. Desde luego no había ni internet, ni redes sociales, ni nada. Nada, 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 estamos hablando del ochenta y... Del ochenta y seis. Seis. Ochenta y seis. Ok. Yo soy del setenta, ochenta y seis estoy en esa estación, y en el ochenta y siete yo me vengo a Ciudad de México. Yo empiezo a estudiar la carrera en los diecisiete años, porque me adelantaron un año en la primaria. Terminaste muy rápido, sí. Ajá, y termino en noventa y uno. Y entonces, mientras estoy ahí en Ciudad de México, yo ya empiezo a trabajar en la radio, pero por una ruta totalmente distinta a la que yo tenía allá. ¿Qué era? Que era una estación de radio cultural aquí en Ciudad de México. Y ahí suceden dos cosas. Primero, entro a trabajar como asistente de producción, después como productor, al mismo tiempo me quedo como la voz institucional de la estación. Grabo muchos comerciales para sostenerme. Y los segmentos que yo producía estaban a cargo de personas como Juan José Arreola, Andrés Senestrosa, Carlos Monsiváis. ¡Órale, qué maestros! 50, así, 50, esa era la nómina de la estación. Y empiezo a entender la radio de una manera distinta. Y allí mismo, en esa estación que dirigía Terevale y que en el área de noticias estaba Carlos Marín, entro al mundo de noticias por una anécdota muy simpática. Yo no estaba pensando hacer noticias. Yo empiezo a entender que había cosas más valiosas que decir en la radio que son las 2 de la tarde con 15 minutos. Entonces, me encuentro con los creadores de los contenidos, de los libros, y pienso que hay que hacer algo diferente. Y se da una oportunidad para trabajar en un noticiario. Yo ya era medio popular en la grabación de comerciales. Curiosamente, al paso de algunos años, en esa época sí me convierto en el rey de los comerciales, como decía mi papá. Y yo iba a tener más de 120... ¡Guau! Viste a papá que cerquita siempre. ¡Qué cañón! Sí. Y yo iba a tener 120 cuentas al aire. ¡Qué bárbaro! Simultáneamente. O sea, desde el Canal de las Estrellas, pasando por el gobierno federal en la época de Ernesto Zedillo, coches, bancos, o sea, hasta el de las lombrices también es el de los... ¿Y cambiabas la voz o era la misma? No, no, dependiendo de la necesidad del producto, el ritmo del comercial, el target de la audiencia, pero, o sea, la misma voz con diferentes intenciones. Sí, porque es un poco los jingles, ¿no? Que también nosotras, en un momento que teníamos el 80% de los jingles que sonaban en la radio, las cantábamos nosotras. Pero, unos eran de una forma, otros eran dos, otros eran niñitas, otros eran no sé qué, ¿no? Y entonces llega el mundo de las noticias. Y cuando yo empiezo a hacer noticiarios, que esto es lo que creo que le da un toque diferente a lo que hoy yo hago en la radio comercial. Esa escuela. El conductor del noticiario de la tarde era don Pedro Ferriz Santa Cruz. Ok. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y un día llama por teléfono, yo veo que suena y suena el teléfono, entonces lo contesto. ¿Quién habla? Don Pedro, ¿cómo está? Habla Mariano. Ah, Mariano, le voy a pedir un favor. Dígale a la doctora que ya no voy a ir al noticiario. Ya me contraté con la estación fulana. ¡Pum! Me cuelga. Y dije, ay, en la torre. Esto no puede ser una broma. O sea, si era don Pedro, pues total, que llega la jefa, pues que habló don Pedro, ¿y qué te dijo? Que ya no va a venir, que porque ya se... ¿Qué, qué? Vaya mensaje diste, claro. Pues eso me dijo el señor y fue todo un rollo, todo un drama ahí, este... Y no había quien hiciera el noticiario de la tarde. Y había que hacer un programa en la tarde. Pues ahí va tú. Bomberazo, vámonos. Bomberazo. Y en lo que localizan a un relevo, que terminó siendo Teresita... Fuiste el interino. Pues fui el bombero, literal. O sea, porque lo que yo hacía no era periodismo radiofónico. O sea, yo leía las noticias y ya sabes, estaba, locutoreaba. Y entonces en lo que encuentran a ese relevo, que terminó siendo Tere Bermea... Fíjate. Pues me quedo algunos días. Y yo veía que Carlos Marín hace unos corajes. Y yo, pues total, yo estoy aquí de paso. Y si les parece bien, y si no, también, ¿no? Entonces un día me dijo Carlos, lo puedes hacer mejor. Solamente tenemos que cumplir con dos premisas. La primera. Tienes que entender lo que estás leyendo al aire. Y yo decía, pues sí lo entiendo. Sí, pero te estás preocupando más por leer lo bonito... Ah, qué importante. ...que por transmitirle el conocimiento de la noticia a la audiencia. Si este programa se tratara de decir, y esta noticia se la leyó Mariano Sorio, te la compraría. Diez. Pero no se trata de esto. Entonces Carlos tuvo un gesto muy generoso conmigo. Empezó a darme clases de periodismo literalmente de manera particular. Me metió de polizón en su coche a tomar clases de periodismo en la universidad, que no voy a mencionar, donde él estaba muy fifí. Y al final de cuentas, me empecé a entender y me empezó a gustar. Entonces pasé por una mesa de redacción, fui reportero, estuve como co-conductor de este programa. Ya me quedé ahí acompañando a Tere Bermea. Y después me fui al estelar de la mañana. Y después ya tuve mi propio espacio de noticias. Y yo decía, por aquí es por donde voy a ir. ¿Año? Esto ya estamos en los noventa y bajos. Ok. Nueve dos, nueve tres. Ok, ok. Entonces yo era un chavito de veintidós años, veintitrés años, que hacía un noticiario. Ya decente. Pero que cuando llegaba un invitado, pues me veía con cierta desilusión. Porque decía, y este mocoso que me va a entrevistar, ¿no? Y sí le entendía, y sí le sabía, y lo hacía bien. Salvo en una que me fue muy mal, que fue con don Porfirio Muñoz Ledo, que desde que llegó y dijo, de aquí soy este, está bien verde. Y después del, con nosotros, Porfirio Muñoz Ledo, se acabó el noticiario porque no dejó de hablar, no dejó de hablar, no dejó de hablar, no dejó de hablar. Entonces se comió el micrófono, fuera de esa, la verdad es que nos fue muy bien, termina ese proyecto. Llegamos a Radio Centro como grupo de noticias para una estación que se llamaba Radio Éxitos. Ahí te conocí. Ahí nos conocimos, justo. Y entonces, junto con este equipo de noticias, yo llego acá. Cabe mencionar que cuando llego a Ciudad de México, el primer grupo en el que yo toco la puerta porque quiero buscar una oportunidad es Radio Centro. O sea, Radio Centro en ese momento era todo y más. O sea, las estaciones poderosísimas que tenía, no solamente era joya, tenía 97.7, tenía la Z, tenía... Hacía los éxitos radiales. Sí, sí, el grupo radiofónico número uno de Latinoamérica en ese momento era Radio Centro. Yo llegué a tocar la puerta y me dijeron que no, evidentemente, no tenía yo nada que ofrecer. Y terminé dando la vuelta y entrando por otro lugar, que fue mejor. Porque cuando llego tengo un contexto distinto de lo que puedo hacer en el radio o de cosas que pueden funcionar en la radio. De ahí vienen las narraciones de los libros, las reflexiones, los cuentos de los niños. La manera de sentarte a un invitado, conectar con él y hacer una entrevista previamente investigada y estudiada a la del típico, no sé, el ocultor de radio de la época. Ajá, correcto, correcto. Y entonces empiezo a traer notas, lo cual generaba, pues... ¿Incomodidad o qué? Incomodidad en el grupo, sí, porque yo estaba... Después de Radio Éxitos me invitan a trabajar en joya. Y ya en joya, en donde empiezo a hacer todo esto que mencioné, no estaba padre que yo hablara tanto. Porque en esa época era música, 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 música. Ahora temperatura, música, música, música. Ahora temperatura comerciales, música, música, música. Entonces, hablar más de 30 segundos era... ¿No era lo usual? ¿No era lo que esperaba la audiencia o qué? Se temía que fuera algo que ahuyentara a la audiencia. Ok. Porque para eso estaba la frecuencia de amplitud modular, o sea, la AM. La amplitud modular. ¿Tú ya eras FM? Sí, yo cuando paso a joya, llego a FM, Radio Éxitos sí era en AM. Y yo tengo una enorme resistencia para irme para allá porque lo que yo les explicaba era... Llevo ya algunos años picando piedra para buscarme un lugar en la Radio Hablada y entonces llegar otra vez a una estación de radio de música a presentar artistas, o sea, a presentar canciones, no es algo que hoy me satisface. Pues te damos un programa de noticias en una AM, pero aquí no. Entonces, me fui abriendo paso, así poco a poquito, poco a poquito, y fui proponiendo cosas. Siempre, siempre me dijeron que no. Ah, ¿siempre te dijeron que no? Siempre me dijeron que no. Ok. Este, pero no, y no lo cuento con ningún tipo de dolor, ¿eh? ¿Y las hacías de cualquier manera así en poco a poquito? Este, la anécdota es muy breve y vale la pena contarla. Venga. Mujer va norte, una cuenta que lo tiene todo como tú. Va norte móvil. Va norte, el Banco Fuerte de México. ¿Recuerdas a don Manuel Trueba? Perfectamente, perfectamente. Le mando un saludo con mucho respeto. Señor Trueba. Él era el director de la estación. Y entonces, no era el estilo de un locutor que estuviera hablando de más. Porque había que tocar música. A ti es que yo fui una y otra vez y le propuse las reflexiones, las narraciones de los libros. ¿Cómo? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que va usted a leer un libro completo? Claro. Usted solito. Es una locura. Me da muy aburrido. Claro que no. Oiga, el caminito de la escuela. No, el colorín colorado. No, oiga. ¿Qué le parece? No, 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 no. No sé, yo creo que habían pasado tres meses que yo tenía en la estación. Yo había hablado previamente con Carlos Aguirre, que en Paz Descansquera era el director de la emisora. Y le había dicho, sí, pero yo no voy a venir a dar la hora y la temperatura. No, bueno, a ver, vamos construyendo poco a poco, pero tampoco te me pases de, o sea, hasta el otro lado o tal. ¿Más abierto que Trueba? Más abierto. Yo llego como una imposición de Carlos a Joya. Entonces, te saque, no está padre. Entraste con el piecito chueco, sí. La verdad. Ya cuando te ponen algo de así. Entonces, en fin, al final terminamos teniendo una relación muy buena que costó mucho al principio. Y entonces cuando me dice, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Oiga, ¿está sonando mucho tal canción? No, esto no. Oiga, hoy tenemos, no, esto no. Ya, me canso y pienso, bueno, a ver, esto no va a cambiar y esto no es para mí. O me muevo yo. Sí, sí. Entonces, decidí que iba a proponer por última vez un par de ideas y que sí me decían que no me iba a ir. Ok. Pausa ahí. Tu vida sentimental ya existía, ya estaba Tete contigo, nada, no la conocías, ya empezabas a salir con ella. Sí, ya habíamos empezado a salir, yo la conocí. ¿Fuiste noviero? Pues no había mucho tiempo para las novias. O sea, es que sí, sí trabajabas como un loco. Por evidentes razones. Claro. Pero, pero tampoco me quejo. Ok, ok. Tampoco es que me... Si tuviste ahí tus, 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 tus quereres. Siempre, siempre hay espacio para todo. ¿Y cómo apareciste Tete en tu vida? En una agencia de voces, en una agencia que se llamaba Voice Casting, en el tema de los comerciales. Ok. Entonces ahí es en donde nos conocimos. ¿Ella también hacía comerciales? Ella trabajaba en la agencia. Ok. Sí, ella no hacía, ella estaba del lado de la agencia. Ok, 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 ok. Y ahí es en donde nos conocimos. Ok, ¿y empezaron a salir? Empezamos a salir, sí. Este, teníamos como que una perspectiva muy distinta de la vida y de las cosas. O sea, yo estaba en esa época muy clavado con las noticias en la otra emisora, previa a Radio Centro. Literalmente con la jornada en una mano, el proceso en la otra. O sea, yo estaba yendo para otro lado. Y ella estaba en el bandasha y el magic y toda esta cosa, ¿no? En una vida más normal. ¿Y tú vivías en México solo? Sí. ¿Desde que te regresaste? Primero no, luego sí, sí. A ver, primero llegué a casa de una familia, después ya estuve... Sí, porque estabas muy chiquillo. Ajá, después estuve viviendo en la casa de un amigo con su familia, pero rentaba yo ahí una habitación y él se mudó a vivir conmigo, éramos amigos de la universidad y después ya me fui solo. Ok, y entonces, volvemos entonces al radio. Dices, voy a proponer y si no, adiós que te vaya bien. Sí. Entonces llego en esa última ocasión a la oficina. Le digo, oiga, a ver, pero yo con una convicción absoluta de... Si hoy me dice que no, me largo, ya. Ok. Porque yo ya estoy perdiendo el tiempo aquí. Y le propongo un segmento más. Y me dicen... ¿A Carlos o a Treba? No, no, a Manuel. Ok. No, no, esto... A mí me parecía muy chafa irlo a acusar, ir a acusar a quien sea... No, no, no acusar, pero... Con alguien más. ...haciendo planteamientos, ok. Sí, pero... Pues era el director, sí. Pero yo traté de darle y lo hice siempre, siempre lo hice en su lugar. Muy bien, muy bien hecho. Este... Y entonces ya lo veo a nivel de él. Y me dice que no, otra vez. Entonces me levanto así rojo, yo cuando me enojo me pongo rojo, rojo, rojo. Y me doy la vuelta y le digo, muchas gracias. Yo pensando, ya no tengo nada que hacer aquí. Abro la puerta y me dice, joven, joven, a ver, espérese tantito. No otra vez. Pero le voy a pedir un favor. Nunca deje de intentarlo. Cuando cruzo la puerta, el nunca deje de intentarlo, se traduce en mi cabeza en un... Hazlo y a ver qué pasa. Al día siguiente llegué con todas las ideas y empecé al aire. Y yo espero... ¿Al aire? No, no, todo al aire. Anda. O sea, yo reestructuré ya un programa como tal con las secciones que al día de hoy siguen teniendo, pues, tanto aprecio del público. Y empiezo con la primera narración de un libro. Obviamente agarré un libro chiquito. Ya me he hecho unos que pueden durar hasta tres meses. Sí, sí. Empecé con un libro chiquito y metí una poesía. Ya había aquí esta muñeca. Y entonces... O sea, sí, el principito. Sí, sí. Era una que se llamaba... Tres hojas. Era otra, pero justo así. Y una reflexión. Y en otro momento empecé a abrir los micrófonos y a platicar con los niños. Y otra vez volví a traer mi tema de las noticias. Y contacté a un par de entrevistas, etcétera, etcétera. Siempre pensando, ahorita va a sonar el teléfono y se va a acabar la historia. Y me van a decir, estás loco. Pero por lo menos ya lo hice. Y no sonó el teléfono. Nunca dejes de intentar. No sonó el teléfono. Y vino el segundo día y pasó una semana y una tercera. Y ¿sabes qué sucedió? Reventó la audiencia. O sea, se volvió un fenómeno lo que pasaba. En ese entonces el programa se llamaba Mariano en las Mañanas. Correcto. Sí, 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 sí. Y bueno, eso da paso después de casi cinco años a que ese programa, que se transmitía de lunes a viernes, de seis a diez, se transmitiera ahora de lunes a domingo de seis a una. Sí, sí, sí. Tenías unos horarios. Sigues teniendo unos horarios. Entonces, wow. Justo. Y eso fue lo que pasó. ¿Quién es la persona que más horas al aire tiene en radio? O sea, ¿de un programa? Yo no lo sé porque habría que medirlo en años, pero sí te diría. No, no en años. Por horas, sí. Hoy en día, el locutor que está o la persona que está al aire, ¿a qué hora entras? Hoy ya empieza cinco y media y termina la una. Señor. No, sí. Sí, la respuesta es sí. En todo ese tiempo estoy dormida, cariño. Oye, sí o no eres la persona. Facturando en la madrugada. Facturando, facturando, diría Shakira. Pero, si eres la persona que estás al aire más tiempo. Sí, porque este programa cumple 24 años en este 2023. Hay que tirar la casa por la ventana, ¿eh? Ah, claro. Sí, señor. No, el 25, espérate. Ole, sí, hay que hacer cosas. Bueno, entonces. Y, bueno, esa es la historia en breve. O sea, si es como detona este programa que tiene un nivel de alcance muy, muy, muy grande. Y, bueno, le va increíble. Ok. ¿Qué está pasando con la radio ahorita? ¿Estás preocupado? ¿No estás preocupado? Y esto de internet y que entonces ya nos ha venido a... Ha cambiado mucho todo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué va... ¿Cómo ves este futuro para ti y para estas nuevas generaciones de gente que quiere dedicarse a la radio y que no sabemos si va a seguir existiendo la radio o qué? Sí. Sí, la pregunta es, ¿te preocupa porque se va a acabar el radio? Porque te diría, no, no me preocupa. Me interesa, me importa, me ocupa entender que tenemos que combinar todos los elementos que tenemos disponibles para poder seguir llegando a nuestras audiencias con una premisa. El que manda es el contenido. De acuerdo. Esa es la número uno. Dos. Sufre la radio hoy, digamos, de dos cosas que puntualmente yo pondría sobre la mesa. No son las únicas. Uno, las audiencias muy, muy jóvenes, los pequeñitos, los niños que no están escuchando radio ni viendo televisión. No nos equivoquemos. Sí, correcto. Ellos traen su teléfono en la mano, su tablet y el contenido en demanda es el que ellos tienen. El otro punto que flaquea y que es una consecuencia lógica de la manera en la que se multifragmentó el contenido y las plataformas es la inversión publicitaria. O sea, si tú antes tenías una, no sé, un presupuesto determinado para una campaña de un cliente. Sí, 100 pesos. Y pensabas en su momento en los medios tradicionales, básicamente tele, radio, cine, de pronto prensa escrita. Y después aparecen los billboards, luego las vallas publicitarias y luego TikTok, Instagram, Facebook, en el orden que quieras acomodarlo. Google, Google, todos los lugares en donde te puedas imaginar, en donde puede haber una inversión que pueda ser útil para el cliente y tener un impacto mayor con su audiencia. Bueno, no es que el presupuesto de una campaña se haya multiplicado por 20, el presupuesto sigue siendo el mismo. Por 100 pesos. Y entonces la radio, pues evidentemente se vuelve un jugador más. Cuando antes eran 4 o 5, pues a lo mejor ahorita ya son 26. Claro. Este tema sí es un tema al que hay que ponerle atención porque se va diluyendo la inversión, los ingresos. ¿Qué es de lo que vive la radio? Sí, sí, por supuesto. Y de lo que vive la televisión. Y la tele, exacto. Así es que tienes que buscar esquemas nuevos. Por ejemplo, el año pasado, por no ir muy lejos, hicimos un gran evento en la Arena CDMX. Llevamos, como hemos tenido el placer de contar con Pandora en muchos años, llevamos también a 13 grandes artistas del tamaño de Pandora. Y estuvo Emanuel, por cierto, que lo estábamos viendo aquí en varias fotos en este último evento. El padrino. El padrino de padrinos. Y Jessy Joy, Emanuel Turizo y Gloria Trevi y tal. Y entonces esto te da otras posibilidades de acercarle a la audiencia a algo que no puede tener si solo está escuchando una plataforma determinada. Accesos y experiencias directas que no podrá tener si solo está escuchando una experiencia determinada. Pero todavía más allá de eso, interacciones directas con los clientes que también se vuelven experiencias muy padres porque las puedes traducir en viajes y en muchas otras cosas. Pero también venimos de esta idea y a mí me tocó vivirla. Había unos hermanitos, unos niños que se volvieron una locura hace algunos años y que nacieron en YouTube. No me acuerdo ahora. Y creo que es mejor que no me acuerde del nombre. Está bien así. Y entonces dijeron, es que este es un fenómeno porque ahora YouTube es lo que va a hacer a las grandes estrellas. Y después vinieron nuevas plataformas. Y se dijo, ya básicamente no vamos a necesitar de la radio. Yo he visto una y otra y otra y otra y otra vez ver fracasar muchos proyectos que creen que porque hay muchos followers en una canción, eso les va a llenar conciertos y no necesariamente funciona así. Lo que funciona es una combinación inteligente de estrategias. Hoy podemos ver cómo muchos artistas están empezando a sufrir porque no han colocado éxitos nuevos. No se hacen éxitos. Y cómo llegas a estas audiencias, llegas a través de la radio. Pero insisto, hablo de una combinación inteligente de estrategias. Así es que yo creo que tenemos que apostar a entenderlo mejor, a invertir en términos de tecnología para poder llegar con máximo alcance a esos públicos. Que te puedan ver, que te puedan escuchar a la hora en la que quieran. Igual no le van a poner pausa al radio. Pero van a decir, yo sé que al rato voy a descargar el programa de Mariano o el podcast o tal entrevista que le hizo Mariano a Pandora y la voy a oír las veces que quiera, cuantas veces quiera. Y ahí yo, pensando en esta otra pregunta que me hiciste, ¿qué sigue para mí? Es en donde estoy incursionando con cosas nuevas también. Pero tomando lo mejor de todos los mundos, que eso es lo que a mí me gusta. Claro, claro. Es la ventaja de ser un anciano en este medio. Cállate, anciano. Abuelito, dime tú. Oye, este, ok. Entonces, vamos a hablar de ti. Tu vida amorosa con Teté, ¿cuándo te casas? En el 95, noviembre del 95. Ok. Se casan y tienen tres preciosos hijos, Mariano, Alejandro y mi reginita. Y la regi, sí. Este, y entonces, pues a ti siempre el, pues esto, ¿no? Lo trascender te ha pegado duramente tu padre a los cinco años y luego quedas viudo. ¿Cómo vives la enfermedad de Teté que le dieron muy poco tiempo y la aguantó como una barrera? Sí. Es un proceso muy largo, lo cual tiene ventajas y desventajas. Pero el proceso fue de diez años cuando a ella, de origen, le habían diagnosticado dos años de vida, ¿no? Y entonces esos diez años que vivimos con una filosofía, la verdad, muy bonita, porque todos eran días extras. Y entonces se podían disfrutar más, con muy buena calidad de vida, muy, muy, es remarco muy buena calidad de vida. Muchos viajes, muchas risas, muchos momentos increíbles en familia, diez años más de esposa, pero diez años más de mamá, diez años más de hija, diez años más de hermana, etcétera. Salvo el último periodo que fue particularmente complejo, ¿no? Pero cómo lo vivo aprendiendo de cada día, escuchando, estando muy atento y priorizando las cosas. Así como en su momento me fui, o sea, sin ningún tipo de reservas sobre objetivos muy concretos en mi carrera, aquí pude darme el lujo de reacomodar otra vez las cosas y decir, hoy tengo que estar aquí, hoy quiero estar aquí, y hoy necesito estar aquí. Pero ella también necesita que yo esté aquí y mis hijos necesitan que esté aquí. Entonces reorganizo mi vida de tal manera que puedo seguir haciendo todo o casi todo con la lógica de estar a diez minutos de distancia siempre de donde están ellos. O viajamos todos, o tengo una comida con unos amigos o con un cliente, o estoy a mi trabajo. Tú sabes, yo vivo a siete minutos de mi trabajo. Eso ya estaba así. Pero esa fue mi lógica. O sea, si tengo... O sea, eso lo programaste, dijiste. Yo tengo que tener mi hogar cerca de donde trabajo, no más de diez minutos, por esta necesidad que tengo. O sea, haga lo que sea que tenga que hacer, voy a poder estar tranquilo y poderlo hacer bien si sé que estoy a un paso de distancia. Y eso a mí me funcionó. Y así viví por muchos años. Y tuve que poner en pausa muchas cosas y no me importó. O sea, tuve... ¿Tales cuáles? No sé, arrancar, por ejemplo, un proyecto en televisión. O sea, yo firmo un contrato de cinco años de exclusividad con Televisa y de pronto veo que esto se empieza a convertir en una locura. Porque aparte tenía el programa de siete horas en el radio. En algún momento las cosas, la vida es maravillosa y se dan de esa forma. Pero de pronto digo, no, a ver, espérame. No se trata de eso. O sea, ni siquiera lo estoy disfrutando tanto. Hay que conectar con una audiencia a la que yo normalmente no le hablo. Pero hoy la salud de mi esposa está de por medio. Entonces reorganizo todo de una manera diferente y empiezo a poner pausa. Dejo de escribir en dos periódicos en los que yo escribía. Le bajo el tema de las conferencias porque implicaba algunas veces viajar. Con los programas de radio no tengo mayor tema porque como vivía muy cerca y los hijos estaban en la escuela en la mañana, yo decido que voy a comer todos los días en mi casa y eso lo puedo hacer al día de hoy. Pero hay muchas cosas que voy pausando. Llegan muchos proyectos. Van llegando invitaciones. Hoy está volviendo a pasar. Hoy está otra vez volviendo a pasar. Y hoy hay acelerador a fondo. Por eso es que esta libertad de la que hablábamos antes de nuestra conversación es divina para mí. ¿Cómo le dices a tres chavitos? Nuestra vida va a cambiar por esto. ¿Cómo se planteó? Es que te estoy imaginando, ¿sabes? Con esa dulzura y te te que era una mujer dulce y era una mujer inteligente. ¿Cómo lo hablaron con sus hijos? Te voy a dar un poquito de contexto porque me estás haciendo la pregunta más compleja de responder. ¿Si te incomoda? No, no. Ok. Te voy a contestar. Porque ha sido el momento más difícil de mi vida. Me quiero imaginar. Te voy a explicar por qué. Entendamos que los niños estaban más chiquitos. Claro. Ellos estaban más pequeños todavía. Así es que ellos sabían que mamá estaba enferma. Ellos sabían que mamá tenía que ver a sus doctores. Que mamá tenía tratamientos. Es que a veces esos tratamientos se han sentido un poquito cansada al día siguiente. Pero después ya no. Ellos sabían que en algún momento la medicina que le ayudaba a curarla era la que le tiraba el pelo, pero no la enfermedad. Pero básicamente eso es lo que ellos sabían. No vivimos en este mundo de una venda en los ojos en donde entrabas a la casa y había un elefante rosa ahí moteado y hacíamos como que no lo veíamos. No. Pero tampoco tenían información adicional que no era necesaria. Cuando tú me preguntas cómo lo hablan, yo te diría, lo hablamos mucho ella y yo. Mucho, 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 mucho. Platicamos mucho. Tuvimos oportunidad de poner todo en su lugar y sobre eso no hubo ningún tema. Pero cuando nos vamos al hospital, el mes de noviembre, nuestro aniversario, como te dije antes era en noviembre, me casé el 18 de noviembre. Y el aniversario de mi programa es el día 22 de noviembre. Estos dos días cercanos tienen relevancia. Nos vamos al hospital pensando que va a tomar un tratamiento más, pero se empiezan a complicar mucho las cosas y entonces el regreso a casa se retrasa. Pasa un día y pasan dos y tres y cuatro y cinco días y entonces yo iba por ropa y regresaba y yo me dormía ahí. Y entramos en este juego que la verdad es que es muy feo entre especialistas. O sea, que el oncólogo te dice, no hombre, no te preocupes, yo tengo una batería de opciones increíble. El problema es el hígado. Vas con el del hígado y el hepatólogo te dice, no, no, a ver, esto yo lo puedo resolver. Más bien, el problema de base, que en este caso era cáncer de mama, es el que nos está dando lata. Entonces hay un momento en donde hay tal desconcierto y tú ves que la situación está empeorando y los días pasan y no regresas a casa y los niños van a la escuela y entonces te preguntan, ¿cuándo van a regresar? Y entonces eso sí se vuelve terrible porque el cómo le das la noticia a los niños fue el momento más duro para mí de todo lo que te puedas imaginar que he vivido hasta el día de hoy, dado que yo llego del hospital a decirles que mamá ya se fue. Porque a petición DTT, que respeté y respeto hasta el día de ahora, y entiendo muy bien, su solicitud fue que no quería que la vieran en las condiciones en las que ella se encontraba. Ella siempre me dijo, no quiero que... Pero entonces no era verdad que ya se había ido, o sí. No, ya se había ido. Ok. Mas los niños nunca fueron al hospital, es lo que me estás queriendo decir. Ellos no fueron al hospital, ellos y yo y ella esperábamos, pese a lo complicado que se había vuelto ya todo el escenario, que íbamos a regresar. No sabíamos para cuánto más tiempo nos iba a dar esto, pero yo sí me imaginaba un escenario de regresar a casa, aunque sea por un periodo corto, para poder generar esta... Fue esta despedida. Y eso ya no se dio. Entonces, ese trayecto del hospital a la casa, de comunicarle a cada uno por separado, pensando cómo lo voy a hacer. Y una vez transmitida la noticia y empezar a contener lo que duraría y durará seguramente toda una vida, ese trayecto fue el más complicado. Pero de ahí vino la segunda parte más complicada. Es, vámonos a la funeraria. Todo sucedió ese día. Entonces, por eso te digo que fue un día tremendo. Para eso, creo que vale la pena tratar de sacar algo de aprendizaje para que eventualmente las personas que hoy nos están viendo sepan que hay salidas y que hay cosas que hacer en medio de una crisis. Y que no quiero que les pase lo que me pasó a mí. ¿Cuál sería tu consejo? Si me regreso desde el día del diagnóstico, el primero y más importante sería háganle caso a su intuición. O sea, si detectan, si sienten, si tienen esta sensación de que algo no está bien, busquen de inmediato una opinión médica calificada. Lo cual significa, en este caso particular, ver a un oncólogo que es el especialista en cáncer, no a un ginecólogo. Eso es lo que yo haría. Dos, busquen una segunda opinión. Cuando nosotros fuimos a visitar al médico la primera vez, nos hizo perder tiempo, el ginecólogo. Revisó, sí, pues mira, pero no, hombre, no alucines, relájate, es una bolita de no sé qué. Y como nos estaba diciendo algo que queríamos oír, pues se pasaron unos días y regresamos con él. Y entonces me dijo, ya, llévatela de vacaciones a la playa. Está muy estresada. Qué poca madre, ¿no? Qué poca madre. Sí. Porque mandas a hacer estudios, en ese momento a revisar todo. Bueno, después, evidentemente, no es que hayan pasado meses, pero los días, las horas. Días importantes. Cuentan mucho. Sí, joder. Esa sería una. La segunda es que en el proceso de acompañamiento no puedes tener todas las respuestas y no te la puedes comer toda tú solo. Necesitas un punto de fuga. Y en mi caso fue una terapia. A mí me costaba mucho hablar de esto porque me parecía que que era como escarbar en el dolor y ya. Y sin embargo es al revés. Es tener un propósito para poderle comunicar hoy a las personas algo que les puede ser útil. Y entonces yo tomé una terapia y en algún punto este terapeuta que quiero mucho y que es un gran amigo ahora, que es psiquiatra, por lo tanto es médico, le entendía muy bien al tema de los estudios. Ajá. Y básicamente, no en estas palabras, pero yo lo voy a traducir hacia la audiencia, es te voy a decir lo que no te quieren decir los doctores. Correcto. Esto significa que... Que es lo que necesitas. Por supuesto. Claro. Porque yo se lo dije al doctor, le dije, doctor, ponte en mis zapatos, tengo tres hijos, dime para dónde vamos, dime dónde estamos parados. No, mira, es que aquí tenemos varios caminos y varias opciones y tal. Esa perdedera de tiempo, por fortuna la resuelvo del otro lado. Y entonces, este terapeuta me acompaña paso a paso y me dice, estamos en esta etapa. Ahora sí, ponte en modo flojito. Cede a todo, concede todo, ve para adelante, prepara el terreno de cómo vas a manejar este tema en tu trabajo. Tienes que tener un boletín. Y yo decía, ¿de qué me estás hablando? Me dijo, sí, porque no quieres que en el momento de la crisis te estén llegando llamadas y te estén preguntando y te estén buscando de la radio, te llamen de un periódico y te estén... Tienes que tener lista una estrategia y dar un posicionamiento oficial y olvidarte de eso. Dos, me dijo, ¿ya tienes a la persona que va a hacer la llamada? Y yo, ¿de qué llamada me estás hablando? ¿A la funeraria? No. Bueno, si sabes que eso lo puedes contratar hoy, que no te tienes que esperar a estar en medio de una crisis para ver si te toman el teléfono y quién te hace el favor y entonces tú tienes que estar con tus hijos. Así es. Entonces asigné a esa persona que el resto de mi vida le voy a agradecer, que es mi hermano. Y fue muy fuerte. Porque de esta conversación que estamos recordando, al momento de su partida, pasaron siete meses. Y sin que ella supiera, me puse de acuerdo con mi hermano, le entregué el dinero y fue a contratar un paquete familiar para cualquier cosa que pudiéramos necesitar, cualquiera de la familia, ¿no? Y exactamente el día que eso sucede, yo simplemente le llamo a mi hermano, le digo, es hoy. Vente para acá. Yo no supe más. Y eso te tiene que haber alivianado enormemente. Sí, porque por el otro lado, mi corazón estaba destrozado. Uy, sí. Destrozado, pulverizado, tratando de contener a los otros amores, ¿no? A mis otros amores. Y entonces, bueno, eso da paso a una serie de aprendizajes, de ejercicios que ellos mismos, en su momento, me han dado grandes lecciones. como por ejemplo, pues, en el primer instante es tomar a tus hijos, abrazarlos y decirles, todo va a estar bien, y tratar a los hijos como los hijos en plural, lo cual está bien en el primer momento. pero a los 28 días o a los dos semanas es, espérame, ¿no? Mis necesidades no son exactamente las mismas que la de mi hermana. Correcto. O hay cosas que te quiero decir, pero no quiero que las escuche mi hermano. O no quiero llegar delante de mis hermanos. ¿Tú no tuviste que hacer individual? Empecé a partirme y busqué también asesoría terapéutica para cada uno de ellos. Todo un tema, pero al final del día lo que quiero transmitir es un mensaje de esperanza. O sea, lo que le quiero decir a la gente que nos está haciendo el favor de vernos es que eventualmente todo va a estar bien y que la esencia y el espíritu y la energía de estos amores tan grandes, tu mamá, mi padre, mi esposa, mis abuelos, está de verdad para siempre con nosotros. Así es. Eso es una realidad. Y por increíble que les parezca, hay muestras tangibles de ello a lo largo de la vida. Y no es una, son muchas, es recurrente. Ay, me tengo que reponer. Sí, bueno, a mí me tomó unos años. Me tengo que reponer, sí. Y de esto va justo la conversación, de esto va, no sé, hablábamos hace ratito de las conferencias, o sea, acabo de regresar, de dar un par de conferencias en Acapulco y tener este ejercicio frente a frente con una audiencia, hablando no solo de esto, o sea, la vida es mucho más que eso. La vida es una caja de sorpresas. Obviamente, nutre el alma de todos, nos ayuda. La radio es un punto también de expresión importantísimo. Me preocupa que se vaya a acabar la radio, no me preocupa. la vida va mucho más allá. Sí. De radiocentro, de Televisa, del Auditorio Nacional, se trata de otra cosa. Yo estoy en una edad, ya, en donde las cosas que más me importan tienen un valor muy diferente. entonces, eso es lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, exploro, o sea, grabé discos, en su momento, el no, 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 no de las reflexiones, se convirtió. Acabó en discos y en libros. En discos, fueron una barbaridad, o sea, en su momento, vendimos más de un millón y medio de copias. Yo me acuerdo del exitazo, sí. O sea, tú entrabas a Mix Up, y había un rollo con las disqueras. Ya ves que publicaban la lista de los diez más vendidos, ¿no? Uno, reflexiones, Mariano Sorio. Dos, cito, por mencionar algunos, ¿no? Luis Miguel, no sé qué, Arjona, fulano, tal, Alejandro Fernández, este, Pandora, lo que me digas, en esa temporada. Entonces había reclamos de la industria, de, oye, pero, ¿y este por qué lo pones aquí? Y Emma Masri, dueña de Mix Up, que le mandó un beso muy, muy grande, y a la que quiero mucho, me contó, yo les dije, yo vendo discos. ¿Usted es lo que vende? ¿Qué hago? Y esta es la lista de los discos que más se venden. ¿Se ha catado o se ha hablado? Es que este es hablado, es un disco, y nosotros vendemos discos. Es correcto. Los libros, este, escribir en periódicos, el tema de la tele, la radio, y ahora el podcast. O sea, hoy estoy creando unos productos muy antimarianos, según algunos, pero bien padres. Están padres también, sí, es otra, otra rama, otra rama de todo esto. Y me encanta que hoy tus hijos están muy bien, la pasaste mal, estuvimos cerca de ti. Muy cerca. Para poder. Muy cerca. Maite y tú muy, 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 muy cerca. Y nos encanta, nos encanta ver cómo has logrado ser mamá y papá, y has logrado hacer estos tres niños extraordinarios. Y yo te admiro mucho, yo te, de verdad, te admiro, te respeto, te quiero. Guau. Bueno, ya me repuse. ¿Puedes agarrar una cajita, por favor? Ahí viene la pregunta, no, no, son preguntas incómodas, eh. Nada. Isa. Escoge, escoge. A ver, eh, híjole, ya está más complicado. Mis tres números favoritos, son los tres de abajo, siete, ocho, nueve. Abrimos dos, si quieres. No, no, vamos a abrir, vamos a abrir el ocho, es el de, es el, qué bonitas cajitas. Pues sí, es que ya sale la creatividad. Abre la caja de, la vida es una caja de, sorpresas. ¿Qué vive en tu lado oscuro? Valente Suárez. Tienes que trabajar, por ejemplo, eres celoso, eres impaciente, eres, ¿qué lado oscuro tienes que dices, todavía le tengo que trabajar? Soy impulsivo. Ándale. Soy impulsivo, y yo me tardé, es que hay que ver hacia adentro, uno tiene que hacer este ejercicio de introspección, de conocerse más, y soy impulsivo. Y a veces eso, me da muy buenos resultados, pero a veces no. Entonces, estoy trabajándolo, escojo muy bien mis peleas, porque si bien es cierto, que todas las noches, hasta el día de hoy, me voy a dormir en paz, tranquilo, no tengo ningún problema, para conciliar el sueño, también es cierto, que soy paciente, tengo una mecha, ¿cómo dicen? Mecha corta. No, yo soy de mecha larga, pero se acaba, ¿eh? Bueno, sí. No es interminable. Sí, sí, correcto. Y eso es lo que estoy trabajando. Es muy probable que tú te prendas más rápido que yo, pero probablemente cuando llegue mi turno, mi reacción pueda ser un poco más. Un poco peor que yo. O menos esperada, digamos, en mí. Entonces, estoy trabajando eso, trabajando eso, aprendiendo cada vez más, a escoger las peleas, y a no pelearme por tonterías, a no desgastarme por cosas. Qué divinidad estamos viviendo, ¿verdad? Sí. Es una maravilla. Ya nada más, sé que eres un hombre muy espiritual, pero meditas, ¿haces algo para...? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Hace muchos años. Hago muchos ejercicios de visualización. Sí medito en las mañanas, pero tengo una técnica muy rara, que si la platico va a sonar rara, pero mientras estoy haciendo ejercicio, yo no escucho música. Ok. Yo no escucho radio. Yo solo trabajo con mi mente. Y hace muchos años, muchos, tenía 16 años, o sea, todavía no venía a vivir a México, y como la vida es muy, muy buena y muy bonita, tomé un curso de muchas horas de control mental con Rosa Argentina Rivas Lacayo, que hoy es colaboradora en mi programa. Ok. Y entonces con ella aprendí a lo que llamamos saber pensar y a tratar de usar hasta el último recurso posible el potencial que tiene tu mente y tu cerebro. Ok. Qué interesante. Y eso lo hago todos los días. Todo lo que hoy pasa en mi vida, lo visualicé alguna vez. Hablo, evidentemente me refiero a tener hijos, tener una familia, a tener una carrera, a tener el cariño del público que hoy tengo, a tener una casa como yo la quería tener, a no tener limitaciones en ningún sentido, porque las tuve y ya no las quiero volver a tener, a tener una vida saludable, larga y feliz. Claro, me he llevado mis golpes, pero eso lo aprendí ahí. Y eso lo podemos hacer todos. Correcto. Todos lo podemos hacer. O sea, no tengo nada especial. Solo he trabajado, hay quienes trabajan músculo, y hay quienes trabajan velocidad, y hay quienes trabajan otras cosas. ¿Trabajas? Yo uso mucho mi mente, mucho, mucho, mucho. Me descubrí que era muy analítico y dije, bueno, pues esto de alguna manera tiene que servir de algo. Claro, hay que sacarle lo positivo. Ahí nos pasa el dato de la persona. Claro. Para tomar el cursito, ¿verdad? Más que nada. Altamente recomendable. te quiero. Gracias, gracias por haber abierto tu corazón de esta manera. Gracias, Isa. Siempre es un regalo verte. Para mí también. Y también aquí a la mentecita, chula. Bueno, familia querida, ustedes no sé qué van a hacer. Nosotros nos vamos a ir a comer. Que les vaya bien. Hasta la próxima.